hola amigos del canal bienvenidos hoy vamos a cocinar picadillo a la habanera en su receta de lujo pero antes de pasar a revisar los ingredientes y comenzar con el proceso de elaboración quiero darle salud a todos los amigos que nos siguen estamos muy contentos porque nos llegó la primera imagen de nuestros seguidores cocinando nuestra receta por favor si se animan mándenos sus fotos de elaboración de platos con sus fotos con su familia a este correo y las trataremos de subir y poner e incluir en nuestros próximos vídeos pero pasemos a revisar los ingredientes básicamente el picadillo que se le dice en Cuba a la carne molida pero antes de detallarles toda esta cantidad de ingredientes como vamos a hacer ahora yo quiero recordarles que en nuestro blog de Facebook está la receta completa ustedes pueden entrar y explicarles acá esta la receta con todos los ingredientes detallados y con el procedimiento completo pueden entrar al blog de Facebook y descargar los ingredientes que lo vamos a hacer bastante más pasemos a revisar los ingredientes entonces primero tenemos que tener dos dientes de ajo que previamente molidos y machacados necesitamos media cebolla como de este tamaño, media cebolla cortada en brunoise medio ají pimiento grande cortado en brunoise tres papas peladas cortadas en cuadritos, cuadritos como este ahí la reservamos el ingrediente más importante es la carne o sea vamos a tener que tener una carne molida o un picadillo de la mejor calidad posible mientras mejor calidad, mejor le va a quedar el plato, ok? pasemos acá un poco a los demás ingredientes y especies una hojita de laurel tenemos que tener una cucharadita de comino sal como es lógico aceite para el sofrito pimienta fresca disponible, pimienta negra fresca 250 mililitros de salsa de tomate y una taza de vino de cocina vino blanco o vino seco, lo que tenga y súper importante tenemos 100 gramos de pasas cubias y 100 gramos de aceite arrancamos con la elaboración en un sartén previamente precalentado a fuego medio un poco de aceite de oliva voy a hacer básicamente un sofrito y acá he hecho la cebolla y el pimiento lo muevo un poco para que se homogenice y acá ponemos la pimienta la pimienta fresca o la pimienta negra para que forme parte de este sofrito acá como voy voy a cocinar carne y le diría que esto se mezcla lo mejor posible lo que voy a hacer es junto con cocinar la cebolla y el ají voy a poner el picadillo con la carne bolida con la carne bolida subo el fuego al fuego alto y básicamente comienzo a mezclar y hacer un sofrito con un preseñado de mi picadillo trato de que me quede que no se me haga grumo y lo voy moviendo para que se me quede acá seguimos removiendo con dos tenedores lo pueden hacer para evitar que se hagan grumos porque se haga pelota con dos tenedores puedes irlo mezclando irlo desbaratando los grumos pero ya en este punto donde la cebolla conviene de color y ya está se está escuchando que está friendo la carne echamos las especies echamos la hoja de laurel echamos el comino una cucharadita de comino y mezclamos continuamos mezclando echamos los ajos si me falta aceite como acá en este caso es un poco más de aceite de río continuamos abriendo creando lo que va a ser la base que se pigue ahí a la habanera en el futuro y cuando lo tengo en este punto que ya la grasa tiene todo el olor y sabor de las especies bases comienzo a hidratarlo porque como es carne esto lo tengo que cocinar o sea he hecho la salsa de tomate y le echo el vino acá en este punto tengo que bajar al fuego medio tengo que bajar al fuego medio mover un poco y comenzar a cocinar ahora mi de picadillo bueno cuando ya lo tenemos en este punto que se está empezando a cocinar ya empieza a hervir la mezcla aquí agregamos la sal que va a ser a gusto de ustedes en función del nivel de sal que ustedes usen normalmente para mí hay algo que siempre hago a todas las recetas que cocino es balancearlas en ácido y en azúcar y en dulce media cucharadita de media cucharada de azúcar negra para balancear al dulce y acá tengo vinagre puede ser vinagre puede ser vinagre de vino blanco o vinagre de manzana o cualquier vinagre que tengan esto yo no voy a usar vinagre voy a usar el ácido de las aceitunas que básicamente tiene un contenido de vinagre muy alto pero le da un sabor también agrego el caldo de las aceitunas en este caso va a sustituir el vinagre y movemos y seguimos cocinar mientras vamos cocinando nuestro picadillo echamos las papas a freír hay que freír las papas que previamente habíamos cortado en cuadrillo echamos a freír y las reservamos después que estén fritas bueno mientras seguimos cocinando esperando que baje el líquido que se cocine la carne sacamos las papas fritas y las reservamos muchachos acá seguimos cocinando nuestro picadillo y como ven está hirviendo pero aún la carne no está terminada de cocinar y queda mucho líquido la idea de cocinarlo es hasta que el líquido baje de nivel esto nos va a tomar unos 15 minutos de cocción mientras se va a ir cocinando la carne lo muevo y lo dejo tranquilo a que siga a que siga cocinando bueno y llegamos a este punto o sea aquí que el picadillo ya está casi seco todavía no está seco no puedo dejar nunca que se me seque completo pero acá ya yo tengo resumido ya el olor es espectacular ya y aquí ya yo tengo resumido todos los sabores porque el picadillo se consignó durante 15-18 minutos dentro de su mismo dentro de su mismo caldo dentro del vinagre que le echamos dentro del vino seco le echamos del vino le echamos y el olor es espectacular ok y aquí estoy casi terminado en este punto que está haciendo estas caritas de vieja en cubo a esto se le dice caritas de vieja añado la aceituna y añado las pasas y ahora lo muevo y junto con moverlo comenzar a mezclarlo subo el fuego que estaba a fuego medio hasta ahora y lo subo a fuego medio alto los dejo cocinar unos minutos más y después echamos el último ingrediente que nos falta bueno después de 3 minutos más de cocción ya ven como esto está priendo si lo quieren brillar un poquito le echamos un poquito de aceite un poquito más de aceite y estamos casi listos nos queda vamos a echar el último ingrediente que son las papas después de sacaríamos frío de papas que están como bien pica las echamos volvemos volvemos a mezclar estamos muy cerca de terminar el picadillo tenemos que darle un par de minutos más bueno unos minutitos después ya con este sonido que se escucha estamos listos acá tenemos nuestro picadillo a la habanera vamos a pasar prácticamente a servirlo a dejarlo que se fríe para servirlo ok acá tenemos el resultado este es el picadillo a la habanera su visión de lujo aquí está con su cantito con su aceituna con todo esto lo tienen que comer con gris con olor blanco de mil maneras se puede comer y si les gustó la receta por favor síguenos en las redes sociales y suscríbanse al canal para que tengan más recetas y tengan acceso a todos los tutoriales muchas gracias chao nos vemos y suscríbete y suscríbete